Buenos días, mi nombre es Germán Contreras, soy el director del Centro de Estudios y Mercadero de la Universidad Externada de Colombia. Los invito a la conferencia Biología del Consumidor hacia la creación de experiencias estratégicas. Las experiencias, actor importante hoy para la creación de ventajas competitivas en la gran empresa y en la pequeña empresa. Nos vemos en la conferencia.